Los hermanos dio la voz de alarma, los blot no les dejaban en paz. Exigiéndoles cantidades de dinero, amenazándoles, incluso porpinándoles palizas e incluso robándoles robos con violencia e intimidación. 22 detenidos, desarticulado el capítulo del caserío de San Blas, siete de ellos menores de edad. Su color característico, el rojo, acompañado del negro. El líder vivía aquí de alquiler con sus padres y su hermano. Desde hace 10 años, después de la operación policial, dejaron el piso. Gente joven, que subía y bajaba, que entraba, gente nueva, continuamente. Es que venían muchos chicos aquí, unas bandas enormes, o sea, venían a llamarlos. La policía también ha detenido a 11 jóvenes del coro de Villaverde de los Dominicandomplei. Tres de ellos están en prisión por la brutal agresión a un joven rumano de 14 años. Le han dejado secuelas de por vida. La policía aconseja a los chavales que no tengan miedo, que denuncien cuando se vean acosados o sean agredidos. Que no duden en comunicar los hechos a sus padres, que lo comuniquen a sus tutores o en los centros escolares, que la policía actúa contundentemente sobre este tipo de organizaciones. Los agentes de la Brigada de Información consideran que la banda con más fuerza ahora en la región son los trinitarios y que el fenómeno pandillero está bajo control.